¡Hey! Muy buenas a todos chicos de YouTube, aquí Iván Rexmin comentándoles en un nuevo vídeo y el día de hoy les traigo una nueva review de un mod que nos agrega nuevos minerales, espadas y nuevos voces que son gigantescos y comencemos con esto rápidamente bien, lo básico, ahí estamos viendo lo del mod, que vamos a poder encontrar caballos, así y vamos a comenzar con los minerales primero número uno vamos a poder encontrar lo que son los minerales de rubí, en este caso que lo vamos a encontrar ahí cuando estamos minando dentro de la capa 30 o menos vamos a ver esto el crafteo para hacer la espada de rubí es el típico crafteo normal y vamos a agarrar esta espada que tiene 20 daño por ahora el mod está verde, o me refiero a que está en beta y vamos a ver cómo funciona aquí estamos viendo y es que lo bueno que agrega este mod es que podemos mejorar nuestras armas con rubí y la espada ahí en el centro vamos a ver cómo funciona esto a ver un momento y aquí estamos viendo que la espada va mejorando aquí nos está diciendo que nos va a dar fatiga minera un nivel uno y así lo podemos mejorar hasta nivel 4 dos nos da resistencia al fuego que no está nada mal slowness que si está un poco bajo y el otro que es stent que es lo que viene a ser fuerza y se puede mejorar hasta la espada con la de acá que estamos viendo la de rubí y la espada que es de zafiro que ahorita la vamos a ver un momento que es esta también la podemos mejorar igualito como lo hemos hecho solo que con zafiro en este caso el zafiro lo vamos a tener que encontrar matando voz y rápidamente vamos a ver lo que viene a ser el otro que es este este nuevo mineral que se llama gema de la noche que para craftearlo necesitamos 3 rubí 3 diamantes y 3 de zafiro así igualito como si fuera un nombres de crafteo y en este caso vemos que se llama filo de la noche que nos da 10 de ataque esta espada no se puede mejorar único malo vamos rápidamente con el otro que es este el cerdo dorado que en este caso vamos a necesitar lo que viene a ser tenemos que matar a un nuevo mod que se llama el cerdo y podemos craftear lo que viene a ser esta espada que es con uno de palo una calavera y un cerdo dorado nos va a dar la espada de cerdo que nos da invisibilidad y 15 daños como he dicho el mod está en beta los daños no se van a poder poner y también lo que nos van a dar tenemos dos nuevos ítems para comer es la primera vez que viene en un ítem que le ponga droga a consumir nomás que me queda bien en los efectos de la droga no se pueden no se puede craftear no se puede craftear plasimosamente está en beta como he dicho regeneración 5 resistencia resistencia al fuego absorción y náuseas 2 obviamente como la verdadera y tú dirás Iván como sabes no lo sé por experiencias de otro y en este caso es un pollo dorado que nos va a dar hambre 2 y ni uno de estos se puede craftear ahora vamos a pasar rápidamente con los mods como aquí ya están viendo uno que es un aldeano errante errante no un intercambiador pero hay de esqueletos bien vamos con el primer mod que es el generador de titán bueno han hecho solo el titán que vamos a ver aquí que es este que cuando muere nos da lingotes zafiro espada de hierro y carne podria como un zombie normal y tú dirás es muy grande uno así pero no hay uno mejor hay uno más grande vamos con el siguiente que es el pigman que este pigman podemos tener cerdo dorado y aquí vemos pero no es tan chiquito es así de grande o sea este es su su cría este es el grande que nos va a dar el pigman dorado y cuando mueren nos da la espada de diamante eeeh carne podrida y el huevo dorado ese de pigman y vamos con el otro que es what the fuck a ver eeeh a ver hecho un corte no sé si se habrá notado pero bueno y es que el mod el de aquí ha desaparecido no sé por qué parece que hubo una actualización y se me actualizó el minecraft y lo han quitado el mod bueno era un araña super gigante que botaba tela araña y flechas y no pasa nada vamos con el otro que este tal vez puede ser que peten mi minecraft que se llama el maestro de ender tum 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 ponga música de los titanes este maestro de ender básicamente lo vamos a poder encontrar bueno nos va a generar por el según tengo entendido se genera en el end y cuando lo matamos nos va a dar perlas de ender como si fuera uno más vamos con el otro que es el mega que este sí es un poco más grande bueno no tan grande que el enderman o sea le lleva dos megas son el tamaño de un enderman de un maestro enderman cuando muere nos da lo que viene a ser rubí y carne podría y vamos con el último que es el más especial de todos que se llama el maldición el esqueleto dorado y se va transportando porque se está quemando como si fuera un enderman normal tiene la capacidad de un enderman y también nos va a disparar con el arco a ver déjame meterlo tiene bastante vida eso y cuando mueren nos da lo que vienen a decir los dropeos un lingote de oro un arco hueso y flecha y bueno chicos esto es todo esto es todo por hoy esta es la review como he dicho el mod está en beta o sea no lo vamos a poder encontrar algunos pero si otros y espero que les haya gustado esta mini review y nos vemos en la próxima no se olviden de apoyar y suscribirse para más vídeos hasta nunca hasta la próxima de hecho